Ustedes se van a sorprender con algunas cosas que van a escuchar ahora. Por un momento, por favor, piensen a ver dónde está el mundo. Tiene guerras localizadas, muy sangrientas, pero no hay un enfrentamiento total. Hay potencias que tienen sus amagues, envían diplomáticos de un lado para otro. Inglaterra, Gran Bretaña se queja por la muerte de ex espías rusos o por el envenenamiento de alguna persona que se está recuperando igual que su hija. Hay diplomáticos que salen de un lado o del otro. Ahí hay una guerra. Por ahora es una guerra a medias. ¿Y China qué tiene que ver en todo esto? Bueno, ustedes van a escuchar algunas tesis nuevas ahora acá que, a ver, en realidad ya se vienen anunciando en un medio de comunicación escrito como es el diario Clarín todos los domingos, por una persona que se dedica a estudiar los temas internacionales de manera preferente. Pero yo creo que entre tantos temas internacionales hay algo que a él en particular se lo voy a preguntar ahora, le llamó la atención ya hace muchos años. Es uno de los primeros argentinos que descubrió cómo China evidentemente iba a ser una potencia internacional cada vez más jerarquizada. Jorge Castro, que es el que nos acompaña. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Le recomendamos, por favor, que los domingos lean la nota que él escribe en este importante periódico. Usted dice acá, Jorge, que la sensación que tenemos a veces es que China y Estados Unidos están por estallar en algo. Y usted dice, no, un momentito. Lo que ha estallado es otra cosa. No es una guerra al estilo tradicional o convencional. Acá hay otra cosa. Por favor, ¿lo puede explicar? Mire, el asunto es el siguiente, doctor Porto. La relación entre Estados Unidos y China es el mayor vínculo económico comercial del mundo. El año pasado China tuvo un superávit comercial sobre Estados Unidos de 375 mil millones de dólares. Y ahora ha ocurrido un conflicto comercial lanzado por el gobierno del presidente Trump que le ha impuesto a China tarifas especiales por 60 mil millones de dólares precisamente por esta diferencia que existe en el vínculo comercial entre las dos superpotencias. A ver, ¿por qué hay un superávit? ¿Porque China le está vendiendo más cosas a Estados Unidos que Estados Unidos le vende a China? Bueno, la diferencia es enorme. ¿Pero es por esto? Absolutamente. El comercio bilateral entre Estados Unidos y China, el mayor del mundo... El que más vende es China. Más de 500... El comercio bilateral asciende a 560 mil millones de dólares. Dentro de ese comercio bilateral, más de 60% del intercambio bilateral es el superávit comercial que tiene China sobre Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Esto ha sido un golpe en los últimos 3, 4 años, ¿no? Bueno, esta es la relación entre las dos mayores economías del mundo. Estados Unidos es la mayor economía del mundo. Tiene un producto bruto interno de 19 billones de dólares. Billones. Billones. Trillones en el sentido norteamericano. China tiene un producto interno bruto de 12.4 billones de dólares, medido en dólares constantes. Esto es el segundo después de Estados Unidos. Y en lo que se refiere al comercio internacional, el primer país del mundo en materia de exportaciones y cada vez más también de importaciones es China, no Estados Unidos. Bien. Vamos despacito, porque esto hay que ir digiriéndolo. Usted está acostumbrado ante diversos auditorios de relatar esto. Comprendamos que los temas internacionales en la Argentina tienen su público, hay un público oculto, muy interesado cada vez más en esto, pero el futuro, o mejor dicho, lo que está planteado hoy, hacia el futuro, ¿es una guerra entre las dos potencias o hay algún tipo de articulación como consecuencia de competir? Mire, lo que hay es una relación basada en la competencia. Se trata de dos superpotencias. Por lo tanto, la relación entre ellas se establece en términos de poder. Y en el mundo de hoy, en la era de la globalización, el poder consiste ante todo en la capacidad para fijar las reglas de juego, sobre todo en las industrias de alta tecnología. Acá empezamos a... Este es el punto crítico. A ver, ahí está. Entonces... 2018, mirando hacia adelante, yo creo que ahí hablan todos del 2030, no productos 2030. ¿Qué es esto del nuevo tiempo que Argentina, no sé si en algún momento la va a ver de lejos o de cerca? Mire, de lo que se trata es la disputa sobre las industrias del futuro, las denominadas industrias de la nueva revolución industrial. Bien. Estados Unidos concentra su desafío a China con estas sanciones por 60 mil millones de dólares, está centrado exclusivamente en estas industrias de alta tecnología que son encabezadas por tres tecnologías fundamentales. La primera, la fundamental, la decisiva, la inteligencia artificial. La segunda, la robotización. La tercera es la internet de las cosas. Estas son las tres tecnologías de la nueva revolución industrial. El que tiene la primacía en estas tecnologías... Es China. ...en este momento, sobre todo en lo que se refiere a la inteligencia artificial, es la República Popular China. Lo que hace Estados Unidos... Un momentito, le dice, usted no me va a seguir vendiendo, yo voy a tratar de producir. Exactamente. Y produce, por supuesto que produce. Estados Unidos es el primer país del mundo. Sí. Y en materia de innovación científica y tecnológica, de lejos es la vanguardia del sistema mundial. El punto es que China se acerca con una velocidad extraordinaria, precisamente en condiciones de desafiar a Estados Unidos sobre estas tecnologías del futuro, las decisivas del siglo XXI. Esas tecnologías son aplicables para el bienestar de la humanidad o corren el riesgo, como en otras épocas, en convertirse en artefactos que quiten la vida de la humanidad. Mire, el cálculo que hace el gobierno alemán, que junto con Estados Unidos y China es el más avanzado en el tema, en materia de nueva revolución industrial, es que el aumento de la productividad que implica la nueva revolución industrial en los próximos 10 años lleva a un incremento de la productividad de más del 30% en los países avanzados. 30% en 10 años. Y esto es nada más que el comienzo de un proceso histórico de transformación estructural del sistema capitalista. Por eso lo que está en juego sobre estas tecnologías de avanzada es en definitiva el dominio sobre las corrientes de fondo del siglo XXI. Es esto lo que está en disputa entre estas dos superpotencias que son Estados Unidos y China, cuyas relaciones de puja por el poder, competencia, y al mismo tiempo integración cada vez más acelerada. Entonces, competencia e integración, integración y competencia. Estas son las reglas de juego del siglo XXI. Ellas son las dos cabezas. Y el resto del mundo, salvo Alemania, bueno, habrá otros, Israel, etc., no sé, estoy citando cualquiera. ¿Otros la miran de lejos o tienen que acompañar este proceso? Bueno, lo tienen que acompañar por la razón fundamental, que es la siguiente. Entre China y Estados Unidos, el año pasado, entre las dos superpotencias, fueron responsables de casi 60% del crecimiento de la economía mundial. China sola, el año pasado, arrastró el 35% del crecimiento de la economía mundial. En los últimos cinco años, el promedio de crecimiento de la economía mundial que se debe, responde fundamentalmente en forma exclusiva a la República Popular China, es más del 40% del total. Entre los dos, está el destino del mundo. ¿Y Alemania queda en un tercer lugar un poquito lejos? Alemania queda en un tercer lugar muy digno. Se trata de un país de 84 millones de habitantes. Ah, bueno, no se puede comparar con China, claro. El promedio de edad es 56 años. Y en lo que está haciendo Alemania, está encabezando el proceso de cambio en la Unión Europea. Pero en lo que se refiere a la tecnología de futuro, en lo que se refiere a la nueva revolución industrial, el terreno en disputa y los que están disputando las nuevas tecnologías son Estados Unidos y China. Esto es lo que está en discusión en el momento actual. Bien. El mundo, además de estos tres países, y me voy corriendo un poquito, por un segundo hacia América Latina. Todo esto lo veo de muy lejos, porque cuando hablo de América Latina va de México a Argentina, y no quiero recorrer todo el continente a ver quién se acerca un poquito a esto, o nada. Y luego nosotros, ¿qué distancia tenemos con todo este desarrollo? Mire, la América Latina es un continente nítidamente fracturado. La América Latina del Norte, que es la que se despliega desde México a Panamá, está plenamente integrada con la economía norteamericana. El 86% de las exportaciones mexicanas se dirigen al mercado estadounidense. En realidad, la economía industrial mexicana es nada más que parte del ciclo de la economía industrial de los Estados Unidos. Es un apéndice, entonces. Apéndice no, integrado. No hay apéndice acá. Acá lo que hay es integración. ¿A pesar de esta guerra del Trump sobre México? Desde el punto de vista de la economía mundial, el papel que cumple México en este momento es semejante al que cumple Canadá. Los dos respecto a Estados Unidos. La diferencia que hay entre México y Canadá es que México es más pobre y está recorrido por el narcotráfico y la violencia. Pero desde el punto de vista estructural de la acumulación capitalista del siglo XXI, el papel estructural de México es semejante al de Canadá. No es lo que ocurre en la América Latina del Sur. Ahí van, de Panamá para acá. En América Latina del Sur los dos países más relevantes son primero Brasil, la mitad del continente. El 74% del Producto Bruto del Mercosur es Brasil. Y luego la Argentina. El vínculo entre Brasil y la Argentina en términos internacionales es preferentemente con el continente asiático. Y sobre todo a través de la exportación a China de proteínas, ya sea granos o carnes. Este es el vínculo estructural que tienen los países de América del Sur con el continente asiático y primordialmente con China. Esto hace que en realidad no haya una respuesta de América Latina en su conjunto a este nuevo momento mundial. Porque la América Latina del Norte es parte de Norteamérica. Y la América Latina del Sur está en este proceso gigantesco de cambio, de vinculación con el continente asiático fundamentalmente con China a través de haber creado ya en el Mercosur, en la América del Sur la principal plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Bien. Con este terremoto de Brasil porque lo de Lula es un terremoto para Brasil encarcelado, no encarcelado pero la grieta está metida en Brasil y lo han demostrado en estas últimas horas. ¿Esto retrasa la situación de nuestro continente? No, mire, este año 2018 la economía brasileña, la sexta economía del mundo crece 3% anual o quizá más. A pesar del problema de gobernanza que tiene. Esto es lo que está ocurriendo. Qué notable. La economía brasileña es el segundo año de crecimiento consecutivo el año pasado creció 1%. Esto sucede después de 3 años de recesión continuada en donde el producto cayó a la tasa más baja de la historia brasileña desde la década del 30. El punto que siempre conviene tener en cuenta respecto a la relación entre Brasil y la Argentina es que por cada punto de crecimiento de la economía brasileña la economía argentina por el grado de integración existente entre los dos países crece 0,25%. Esto significa que el crecimiento del 3% anual de Brasil este año es uno de los motores fundamentales para el crecimiento de la Argentina en el 2018. A pesar de los sufrimientos que después acá nosotros tenemos sufrimientos o no, de los debates que tenemos internamente sobre nuestro propio crecimiento. Esta es la situación. Sí, sí. Esto no quita que no haya sufrimientos. México tiene una integración total con los Estados Unidos igual que Canadá. China, en su región, ¿también tiene alguien que acompaña a su esfuerzo? Mire, el cálculo que conviene hacer es el siguiente. El grado de integración productiva del continente asiático con epicentro en China es superior que el grado de integración productiva que existe en la Unión Europea. Cuando hablamos de China, estamos hablando fundamentalmente de China-Asia. Esto significa que en realidad lo que está ocurriendo allí no solo abarca a los 1.350 millones de chinos, que son por cierto los que están a la cabeza, sino que abarca también a los 4.500 millones de personas que viven en el continente asiático, la mitad de la población del mundo. ¿Esa gente también está mejorando su calidad de vida igual que China? El ingreso per cápita de la población asiática se duplica cada 8 años. Se duplica y realmente... El ingreso per cápita. Sí, sí, pero ¿la calidad de vida va acompañada de esto o simplemente...? Mire, la calidad de vida significa lo siguiente. La clase media china en este momento está constituida por unos 400 millones de personas que tienen niveles de ingresos comparables a los norteamericanos, 35.000 dólares, 45.000 dólares anuales. De estos 400 millones de integrantes de la nueva clase media china, salen los 135 millones de turistas chinos que hubo el año pasado en el exterior. La mitad fueron a Europa y Estados Unidos. El ingreso, el gasto per cápita y por viaje de los turistas chinos el año pasado, 135 millones, fue de 8.7, 8.700 dólares cada viaje y cada persona. Más de lo que gastan los turistas alemanes y norteamericanos al viajar al exterior. Yo hago silencio porque quiero que la gente, por favor, también reciba todo esto que usted nos está diciendo. Lo que gastan los chinos andando por el mundo. ¿Se acuerda de los japoneses que también tuvieron aquel momento de expansión, allá por los 90? Y todo eso fue cayéndose como se cayó Japón. Y ahora aparece China recorriendo. Ahora, usted bien señala, Europa, pero China no dirige su mirada en turismo, en formación cultural sobre América Latina. Bueno, el año pasado hubo 60.000 turistas chinos en la Argentina. Dato importante comparado con otros países. No, vinieron a la Argentina. Sí, sí, por eso, pero comparado con otros turistas. La Secretaría de Turismo estima que este año, 2018, van a ser el doble. Entre 120.000 y 140.000 turistas chinos esperan en la Argentina este año 2018. Esta es una tendencia mundial. Que llega también a los países de América del Sur. Porque la característica que tienen estos turistas de la clase media china es que recorren toda la región. Vienen a la Argentina, previamente van a Chile y van a seguir a Brasil. Este es el circuito, el nuevo circuito, que nos permite a los países de la región cada vez en un proceso de integración cada vez mayor. Pero de un año para otro duplicar la cantidad de turistas, mire usted, es una cosa fenomenal. Son 135 millones los que salieron al exterior, son 60.000 los que vinieron acá. Es una gotita. Estamos todavía en una etapa... Pero de un año para otro acá se ha duplicado. Exactamente. El futuro, usted dice que es la nueva revolución industrial de este siglo. Así es. Que ya está desplegándose. Ya está desplegándose. Y usted señaló en los tres campos que usted cree que va a fortalecerse ese desarrollo. El de la robótica, el del internet de las cosas y el tercero era... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Cómo se va a traducir? En la creación de nuevos productos, en la creación de productos industriales. Ellos se van a quedar con las patentes, supongo, de todo, porque para eso los han desarrollado y lo han investigado. Y van a compartir con otros países el desarrollo de esta cuestión. Porque el mundo hoy habla del internet de las cosas, pero no habla solamente de China, habla de en general. Mire, la primera revolución industrial fue un fenómeno esencialmente británico. Se desplegó entre 1780 y 1840. La segunda y la tercera fue básicamente un fenómeno norteamericano. Esta, que es la cuarta revolución industrial, es un fenómeno global. Es global, no ha liderado ya por un país. Está encabezado precisamente... Por ellos dos. Por estos dos, hay que sumar a Alemania. Hay que sumar al resto de Europa, que está también en un proceso de transformación muy importante. Hay que sumar a Gran Bretaña. En este sentido es que esto está ocurriendo. Es un fenómeno que tiene nuevas características históricas. Es un proceso de alcance mundial y que por su propio desarrollo tecnológico obliga a desplegar al capitalismo del sistema mundial en su conjunto. Viviendo en el mundo de la educación, como vivimos nosotros, algunos, ¿cómo salta esto respecto de las nuevas generaciones, que vienen ya articuladas con las nuevas tecnologías? ¿Cómo alcanza la escuela primaria, la secundaria, las universidades? ¿Cómo alcanzan este tiempo? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo por lo costoso que son muchas de las nuevas tecnologías. Mire, yo diría lo siguiente. En un mundo de estas características, lo más importante no es tanto un esfuerzo de educación alrededor de una gestión eficaz que hay que dar por santeada. Sino que lo fundamental es adquirir una visión de lo que está ocurriendo. El sentido estratégico fundamental hoy, desde el punto de vista del capital humano, es la capacidad de transmitir y de construir en conjunto una visión global de lo que sucede en la Argentina y en el mundo. Necesitamos maestros, profesores, gente que los oriente en esto. Porque es evidente que se viene con una cultura del siglo pasado, con un lenguaje y con un pensamiento del siglo pasado. Bueno, ¿cómo dar vuelta a esto? ¿Argentina usted la ve con capacidad para producir un giro en los próximos 3 o 4 años? Bueno, no cabe duda. Lo tendría que hacer. Porque lo ha hecho otras veces. Lo ha hecho otras veces. ¿Los acontecimientos van a llevar a que ocurra esto? Mire, yo creo que la materia prima de la Argentina, la Argentina es un país que se construyó sobre la base de un millón de argentinos originarios, sobre la base de 6 millones de inmigrantes europeos, de los cuales 2 millones volvieron a Europa y se quedaron 4. La Argentina como nación se ha construido sobre la base de una inmigración 4 a 1 respecto a la población originaria. Es una proporción que no alcanzó nunca Estados Unidos en toda su historia. Bueno, pero ahora tenemos una inmigración que proviene de la propia América Latina, con, no sé si... Por supuesto. Venezolanos, peruanos, colombianos, pero... Por supuesto. Así como se absorbió aquella, se va a absorber esta. La preocupación es si efectivamente existe un sentimiento de ponerse al día con todo esto. ¿Y dónde abrevar? A ver, vemos la discusión que hay sobre un debate de salarios docentes en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Y uno tiene la sensación que los esfuerzos están colocados todos en el salario y en otras consecuencias, pero no en el perfeccionamiento y en la llegada a estos conocimientos. Yo pongo ese ejemplo concreto que para nosotros es fundamental por lo que ocupa como réplica en todo el país. Bueno, nada se consigue sin lucha. Y por lo tanto, la historia no es un torneo de argumentos. Según la base, según distintas posiciones en términos de mayor o menor razonabilidad. Es conflicto, es puja. Puja ante todo por el poder. La cuestión es que esta puja por el poder tiene hoy un sustento exclusivamente basado en una visión de largo plazo de carácter estratégico, de orden global. Tiene que partir de arriba hacia abajo. Hay que abrir caminos. Bueno, en una sociedad tan intensamente democrática como la Argentina, esto es necesario. La única forma de hacer esto es con la participación completa de la totalidad de la sociedad. Jorge, yo desearía realmente que hubiera una explosión y que habláramos mucho más tiempo, no digo solamente en los programas de televisión, sino en todos lados, en los cafés, en lo que sea. Ver que realmente existen focus groups trabajando en este tipo de cosas. Que por ahora pareciera que no. Yo no los escucho demasiado, pero habría que, ojalá que a través de estas presentaciones pueda mejorar. Dos palabras. Futuro de Brasil. ¿Dónde lo ve usted Brasil en los próximos dos años? Mire, Brasil está en un proceso de transición histórica. En el sentido de que el país que desarrolló con mayor amplitud y con un carácter integral su industria sobre la base de una estrategia de industrialización sustitutiva ha agotado definitivamente ese criterio y esa estrategia de industrialización. Y esto ocurrió en la década del 80. Desde entonces vive una situación de depresión estructural. La razón es que este proceso de transición histórica que experimenta Brasil lleva necesariamente a integrar la economía brasileña con la economía más avanzada. Este proceso de transición está favorecido por el hecho de que Brasil, no obstante su crisis política, no obstante su estancamiento económico de los últimos 20 años, debido a que es un país de una extraordinaria pujanza y de más de 200 millones de habitantes, es el tercer país del mundo en materia de atracción de inversiones extranjeras de las empresas transnacionales. Primero Estados Unidos, segundo China, tercero Brasil. Usted con lo cual quiere decir que por más que esté el debate planteado hoy por un dirigente, por una elección que hay en octubre, el país, como dicen ellos, siempre para adelante, siempre van a seguir caminando fuerte. Pero siempre a través de la puja política. No hay nada más importante que la política. Esto es lo que hay que tomar en cuenta, es que nada de esto se consigue sin conflicto, sin enfrentamiento y de esa manera el camino de la superación y de creación de lo nuevo. ¿En Argentina también? Absolutamente. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Muchas gracias. Hemos dicho que invitamos a los que saben. Jorge Castro, hay que seguirlo todas las semanas en lo que escribe. Pero también prestarle mucha atención cuando él hace anuncios que algunos de nosotros conocíamos hace cerca de 18, 20 años, cuando él ya hablaba del porvenir de China y del mundo. Nuevamente, gracias. Director, un momento y ya regresamos.